Gracias por estar acá, me da gusto que estemos reunidos para trabajar con temas metafísicos, temas que son intangibles pero que son de nuestra vida diaria, nosotros sin querer queriendo todo vamos a llegar a un punto donde estas cosas se van a realizar en nuestra vida, en este caso es digámoslo así, pero para que esto se pueda realizar uno tiene que tener ciertas actitudes y las actitudes siempre son metafísicas, son invisibles, nosotros tenemos en dado caso ciertas tendencias naturales y las que no las vamos a ir ganando en este caso por medio de la práctica de los decretos de la meditación y esas actitudes positivas, superiores se van realizando dentro de ti, estamos en un proceso de positivación, la crucifixión es una positivación porque una cruz es un signo de positivo, todo donde hay cruces todo se positiva, entonces más allá de una figura religiosa en realidad toda cruz es positivadora de la energía y que quiere decir que se haga en este caso positivo nuestro mundo, nuestras palabras sean positivas como el magnifica, nuestras acciones sean positivas de ayuda, de amor, de fe, de paz, de perdón, de libertad, que nuestros sentimientos y pensamientos también vayan en ese tono y tienen que llegar, digámoslo así, todas esas cruces tienen que llegar a todos los átomos de nuestro cuerpo, cuando nosotros positivemos el 51% de nuestros átomos, de nuestra mente, cuerpo, de nuestras acciones y vivamos más para lo positivo que para lo negativo, vamos a perder gravedad de acá y vamos a ascender. Jesús cabe destacar que no tendría nada, no tendría una razón por la cual pasar por todo lo que pasó, él era un ser sin karma y en realidad él se ofreció dadas las problemáticas, las situaciones que tenía la humanidad en ese momento, se ofreció a ser el cordero, entonces él refleja, ¿verdad? En este momento no va a haber más cordero porque yo voy a ser el cordero de Dios. En este caso de la transmutación, todo lo que hemos visto tiene que ver con la enseñanza crística, el término cristiano no está, está mal empleado, digámoslo así, porque en realidad tendría, si nos hablamos, hablamos del Cristo, estamos hablando de metafísica crística, porque cuando la gente dice cristiano piensa en una religión, en una secta y en realidad todo mundo que cree en Jesús es cristiano, entonces vamos por allí haciendo, digámoslo así, el equilibrio de todas estas enseñanzas y en metafísica todo lo trabajamos con interpretación, en realidad Jesús dijo lo que dijo, pero eso tiene un trasfondo más profundo, hay unas profundidades dentro de todo esto, todo esto nos lo da el profesor Rubén Cedeño en estudios que ha hecho y en textos que se llaman metafísica cristiana, en este caso otro que se llama Biblia que está también por allí y justamente tiene que ver con la interpretación de todo esto, uno si le gustan estos temas y si quiere verlos de un modo más profundo, uno tiene que irse adentrando en todas esas enseñanzas, entonces todos estos textos fueron escritos por sabios y los sabios sabían que el ser humano aprende con cuentitos, aprenden parábolas, aprenden por medio de fórmulas de historias y así se va haciendo eso en nuestro inconsciente, se va grabando como si te hubiera pasado a ti, no les ha pasado que cuentan una cosa que le pasó a alguien pero como si les hubiera pasado a ustedes, dice no me pasó a mí, le pasó a otra persona porque tanto te sabes el cuento que ya te pasó a ti, o sea en tu mente ya fuiste tú el protagonista de eso, porque la mente no reconoce si es otra persona a la que le pasa algo o a ti, entonces allí está la unicidad de la vida, hoy vamos a trabajar las siete palabras, hay un momento en la vida de todo ser humano donde tiene que aflojar el cuerpo, tiene que aflojar el asterisco, tiene que soltar el cuerpo, tiene que renunciar se dice antiguamente, tiene que soltarse, tiene que perdonar, tiene que liberar su vida, a veces estamos luchando muchísimo con muchas cosas y en realidad no vamos a lograr nada allí, entonces estas siete palabras son las siete palabras de redención de Jesús, son las siete palabras cuando él estaba en esa positivación total y entonces son siete palabras de renuncia, pero ocurre algo en el plano en el que trabaja Jesús, que es en el plano crístico, en el plano mental superior casi búdico, allí las cosas son y no son al mismo tiempo, aquí las cosas son o no son, pero allá no hay dualidad y las cosas son y no son, que quiere decir esto, que al mismo tiempo cuando cuando Jesús da una enseñanza, él está dando pero al mismo tiempo la está recibiendo, en ese plano, en este caso lo que se da, se recibe en ese mismo momento, entonces nosotros vamos a ver estas siete palabras que tienen ese doble match, son palabras por supuesto que da Jesús, pero son al mismo tiempo palabras que recibimos nosotros y que también nos toca dar en algún momento, es el maestro que encarna al Cristo Jesús por supuesto y ustedes han visto esta imagen del Señor de la Misericordia, justamente con esa llama triple, rayo azul, rayo dorado y rayo rosa, solamente que diríamos que es justamente como si nos viéramos en un espejo, Jesús, en realidad nosotros tenemos todo el rayo derecho en nuestro hemisferio, perdón, el rayo azul en el hemisferio derecho de nuestro cuerpo y el rayo rosa es todo el lado izquierdo de nuestro cuerpo, entonces ¿qué es lo que pasa? que Jesús en esta imagen se muestra como espejo, porque el objetivo es que no miremos que él es, sino que nosotros nos reflejemos en esa presencia, cada vez que ustedes vean a Jesús de ahora en adelante, se van a ver a ustedes mismos, o a otros seres, o van a ver incluso a sus maestros allí entonces, ¿cómo va todo esto? justamente cuando se activan esas tres llamaradas de conciencia crística una persona es voluntad, tiene buena voluntad, fuerza, bondad, tiene sabiduría, entendimiento, sapiencia, lógica y tiene amor, me platicaban de un estudiante, bueno, no es estudiante, su mamá es la estudiante una vez hicimos un viaje acá a Uxmal y ella estaba allí embarazada, traíamos un polizón, ¿verdad? vino de gratis en su panza y entonces ella escaló todas las pirámides, hizo todos los decretos hasta los que no tenía que hacer, hizo todas las meditaciones, se sentó en la silla de la ascensión y bueno, nació este pequeño, ¿verdad? este Kenichito, que no le dejaron que le pusiera Kenichito la mandaron por la borda, pero bueno, ya tiene otro nombre por ahí y ella me decía, es que es el mejor de mis hijos y ya tiene tres hombres, los tres, tiene experiencia, ¿no? y dice, es que es sumamente amoroso, pero no se deja de sus hermanos mayores y sus hermanos mayores le llevan ocho y cinco años, o sea, es para que le hagan bullying él tiene tres ahora, entonces, era, es una cuestión donde ella, así como lo retrata hay un equilibrio en ese ser, y es justamente el Cristo, digamoslo así, porque el Cristo es eso es amar, pero sin dejar que te dominen o gobiernen es hacer cosas justamente sin dañar a otros, sin golpear a otros, sin violentar a otros ¿vamos bien hasta acá? cuidando a los otros, pues entonces, dentro de todo esto, estas siete palabras que vamos a ver son para soltar son para entregar, son para aquella cuestión con la que hemos litigado muchísimo tiempo y ya estamos en el último paso de la positivación, que es renunciar a todas las expectativas que tenemos en ese respecto, es muy intenso, muy interesante, pero ahí está la clave para que podamos resucitar si no hay siete palabras, o si no hay esta práctica, no hay resurrección o sea, no resucita eso que esperamos en nuestra vida, en el mundo y justamente tienen que ver con este proceso metafísico de nuestra vida el maestro sabía exactamente lo que estaba trabajando allí y una máxima de todo esto es el perdón ya conocemos el Padre Nuestro de Jesús, donde él nos enseña cómo trabaja la ley perdonando, es que recibimos el perdón y entonces Jesús, allí a todas las personas que estuvieron en su asunto él les dijo, Padre perdónalos nosotros tenemos que también hacerlo así con todos pedir perdón, o perdonar a todas las personas que nos corresponde y también aceptar el perdón para nosotros mismos va en dos caminos, hay personas que son muy duras consigo mismas y entonces están batallando o un error que cometieron no se lo perdonan y en realidad ya se les perdonó arriba pero como ellos no se lo perdonan siguen y siguen y siguen en esa actitud de culpabilidad entonces solicitar el perdón justamente ya es la herramienta de avanzado ustedes saben que el perdón no es un acto humano perdonar no es humano, perdonar es divino justamente por eso la gente no sabe cómo perdonar porque se ocupa de ese don, por eso la palabra es perdón es el don que solamente viene de arriba y cada ser humano que esté disponible puede trabajarlo entonces en algún momento podemos decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y recuérdense la máxima del maestro Saint Germain te doy mi amor y mi perdón para que te suelte y te suelte y te suelte exactamente en realidad allí está no importa que lo digas de dientes para afuera no importa que no lo sientas es importante perdonar y mi propósito en esta charla es que ustedes se vuelvan fáciles perdonadores se vuelvan fáciles soltadores, suelten fácil, aflojen fácil se liberen fácil, sí, de cualquier situación yo no sé por qué alguna cuestión en mi vida o en mi vivencia y demás yo he tenido que soltar muy rápido muchas cosas ¿me entienden? es como algo que pero ya ahora lo hago hasta lo disfruto me encanta soltar me encanta soltar gente situaciones asuntos cuestiones que no me corresponden eso es una dicha muy grande es justamente desapegarse diríamos en algunos puntos pero el perdón es así soltar a esa persona es decirle ya, te suelto te libero no hay aquí no hay nada más y eso es así eso es muy interesante hay personas que José se los voy a plantear así totalmente intenso a la persona que más quieras te suelto y te dejo libre y se me preocupan los estudiantes oye, ¿se me va con otra persona? no te tocaba como dice el dicho es que nunca fue tuya mi amor no es el mayor acto de amor exacto o sea no ¿cómo puedes tú tener atado a algo que amas? o sea eso es terrible ¿cómo le puedes quitar la libertad a lo que amas? es que ese es el asunto nos da miedito decirle te libero te suelto y te dejo libre a una persona a un hijo un padre un hermano cuando en realidad todos somos pasajeros constantes nos subimos en una estación con uno nos bajamos en otra en otros nos tocan estar más años pero tarde que temprano nos vamos a bajar del tren o esa persona se va a bajar por eso las promesas de amor no existen ¿no? porque no puedes tú prometer cosas que tú no tú no tienes vas en contra de la ley de impermanencia por eso los metafísicos no hacen votos de ningún tipo claro de hecho es fuertísimo ahorita que acabas de decir los metafísicos no hacen votos de ningún tipo cuando hay un matrimonio o sea que se juran que se van a amar hasta la muerte están jurándose que se van a encadenar de esa manera cuando el verdadero acto de amor es amar en libertad y entonces aquí viene esta faceta de Jesús o sea donde es liberar liberar a todos o sea liberar cualquier situación no quiere decir que la persona se va a ir al contrario si esa persona está contigo permanece contigo es que está en ley que esa persona esté contigo porque tú estás haciendo el trabajo y esa persona por voluntad y en realidad eso es lo que nosotros tendríamos que hacer liberar y esto es por supuesto con mucha buena buena onda no es ya al hijo de su madre ya ni lo quiero ver ya no este perdón no te libero ya te suelto te dejo libre que prosperes verdad aquí es donde viene justamente a Jesús el perdón fue como un fogón de llama violeta que lo propulsó a la ascensión lo que hizo que Jesús tuviera tanto poder es que él acumuló toda esa energía que estaban enviándole discordante totalmente y él la tomó la transmutó y eso fue lo que propulsó su vida su éxito su salud su paz su fe su amor y se volvió por supuesto un maestro ascendido cuando se sabe lo que es la crueldad y las consecuencias que trae eso no se hace más las personas crueles existen para que el perdonador se ejercite si Jesús perdonó más rápidamente resulta para nosotros ya nadie tiene que vivir cosas pesadas cada vez el mundo es más sencillo digámoslo así pero de que tienes que hacer el perdón a tu propio estilo en tu propia situación con tu propio barrio con tu propia gente y todo eso eso te toca ese es el fragmento entonces nada de andar averiguando ni encontrando razones tener buenas razones para perdonar eso es justamente meterse al laberinto nunca vamos a encontrar buenas razones si nosotros queremos odiar es una elección hay personas que dices mira y le explicas y le reexplicas y le reexplicas y es muy sencillo esa persona no quiere entender no quiere perdonar no quiere soltar por más que tú digas misa por más que bajes a Jesús mira Jesús dile en serio en serio que la perdone entonces en realidad esa persona está trabada en su mente y entonces es así esa persona está eligiendo ese camino y ya entonces perdonar y ser perdonado es divino es un don divino por eso se facilitó mucho la actividad de esta de la llama violeta porque la gente no sabía cómo perdonar entonces visualizar la llama violeta ya trae la energía del perdón entonces eso acelera ese factor de trabajo mil veces entonces quien pueda decir te perdono te suelto te libero que lo diga si no visualiza la llama violeta y viene esa misma energía a tu vida a tu condición a tu mundo y ahí una trae a la otra y viceversa cuando una persona perdona automáticamente viene la llama violeta el crucifijo es justamente válido muy importante no para que visualicemos a Jesús ahí porque Jesús ya se bajó de la cruz hace un chorro dos mil años Jesús ya está así saltando ¿verdad? por los prados feliz el gran asunto si se quedó el el